Hola Alex, ¿qué onda París? ¿Qué haces? Pues aquí me agarraste pensando en lo mejor de mi juventud. ¿Los comerciales? Por supuesto. ¿Tú te acuerdas de aquel que vivimos, el viejito de Chococrispies? Sí, sí, me acuerdo perfecto. Mira, salía Melvin, que era color café, estaba bien trabado y combatía a los malos. No, yo lo recuerdo como moradito y era un maestro del cha-cha-cha. Pero comía Chococrispies. Sucaritas, yo me acuerdo que eran sucaritas. Sí, pero seguro tenía bien entretenidos a los niños en la mesa. Pues creo que sí. A mí me prometieron payaso. Ya, en serio, ¿por qué comemos sucaritas si esto es de Chococrispies? Ya niños, no piensen en eso, miren, elefante bailando, elefante bailando. ¿Seis vitaminas? Todavía no se inventaban las demás, París. No Alex, ¿sabes a mí cuál me gustaba mucho? El de Bacardí. Ah, ya sé a cuál te refieres. ¿Cómo era que decía? Una bebida verdaderamente añejada, o el añejo de Bacardí, puede probar su añejamiento. A ver, intenta decir eso tres veces. En una copa sirva añejo de Bacardí. Ajá. Siguiente. Ajá. En otra, la bebida que usó la costumbre, aunque no sea rojo. Pulque, Chocomil. Impregue las copas, vacíelas, y espere. Digamos cuatro minutos. ¿Para qué cuatro minutos? Este perdió el aroma. En cambio, el añejo de Bacardí deja en la copa el bouquet que tuvo durante muchos largos años de añejamiento. Si su bebida aguanta esta prueba, lo felicito. Si no, también, cambie. Añejo de Bacardí. Añejo de Bacardí. ¿Esa es la voz de Saúl Izazo? Ocho años de añejamiento que usted prueba. Sí, ¿seguro? Ay, esos sí que eran clásicos. ¿Cómo hay cosas que nunca pasan de moda, verdad? Como los disquets. Las transparencias. Las cámaras de rollo. Lou Vega. ¿Y sabes qué más? ¿Qué parís? Mientras tanto, en Videovisión. ¿Por qué se hizo socio a usted de Videovisión? Ah, es que me prometieron que mi membresía me iba a durar hasta el 2030. ¿Seis mil novecientos madres? Pero de los de antes, de los de antes. Ah, bueno. Nunca seremos obsoletos. ¿Cómo hay cosas que nunca pasan de moda, verdad? Como los disquets. Las diapositivas. Las cámaras de rollo. Lou Vega. Buen día. Ya la armé. Ya la armé. Sí.